hola bienvenidos gamer a un nuevo vídeo de black cover hoy vamos a tener una nueva guía de equipamiento bien vamos a comenzar lo primero en este vídeo pues estoy bastante contento con mi blast hasta ya va a buen camino 80.000 de poder pero lo puedo mejorar un poquito pero vamos a decir un detalle que por eso voy a empezar con la hasta aunque no va a ser la guía equipamiento de las hasta para cambiar la estadística la última la cuarta la de trascendencia que por ejemplo con la vida no estoy demasiado contento pues lo que tenemos que hacer es irnos a crecimiento cambiar estadística secundaria le damos a la última y lo que necesitamos por ejemplo en este caso es un equipamiento el mismo que tiene puesto darle a reiniciar y vamos a reiniciar los tres intentos restantes eso es lo que debemos hacer tener cuidado si si necesitáis el equipamiento lógicamente no lo hagáis de momento quedaros con la estadística que os haya dado pero de esta manera podemos reiniciar los tres intentos restantes que tenemos para cambiar las estadísticas simplemente había que habría que darle aquí a reiniciar y reiniciaremos la estadística lo voy a hacer porque tengo equipamiento todavía no voy a subir a ningún otro equipamiento para que lo veáis y aquí veis aquí tenemos el intento de cambio restante lo es lo ideal vale es que lo hagáis aquí de manera normal va a costar medio millón cada cambio y no lo hagáis de cambio automático porque si no os va a pasar como a mí que os queda una estadística que no os gusta porque está buscando la que nosotros le hemos dicho bien quitando eso ahora sí vamos a el equipamiento y hoy le vamos a dedicar esta sección a finral le vamos a dedicar la sección a finral ya sabéis que finral va bastante bien con su página y voy a dar una opinión de equipamiento que podéis cambiar a vuestro gusto yo por ejemplo lo tengo equipado con un set de velocidad plus un set de velocidad y un set de defensa normal porque de defensa normal porque ya sabéis que el plus es decir este es más difícil que nos caiga tenemos menos posibilidades entonces no podemos equipar de manera free a todo el mundo con el plus entonces hay que aprovechar también los normales esta es una opción de equipamiento y como veis yo le tengo puesto de estadísticas principales a todos los equipamientos de defensa excepto los pequeños que lógicamente son de ataque algunos son de ataque mágico y otros de ataque porque le tengo puesto uno de ataque finral en verdad con su única con la única que hace daño es con su básica lo recordamos la única que hace daño de su básica entonces me da igual ponerle ataque físico que ataque mágico hombre lo ideal es el ataque mágico pero tampoco va a hacer un gran daño aquí finral a lo que voy es que tenga velocidad vaya de los primeros y pues tenga un buen aguante como conseguimos ese buen aguante como estáis viendo pues con estadísticas principales de defensa cuando queramos armarlo es decir cuando queramos cambiarle las estadísticas secundarias y buscar lo que necesita que vamos a buscar en finral pues lógicamente vamos a buscar vida defensa porcentual resistencia al crítico porcentual y todo lo que nos caiga en resistencia del daño y en resistencia pues también sería ideal pero principalmente deberíamos buscar defensa en porcentaje resistencia al crítico en porcentaje y vida en porcentaje para que finral nos aguante lo máximo posible esta es una opción de equipamiento también están los nuevos equipamientos que hay dos que se que pueden valer bastante bien voy a ver si me acuerdo cuáles eran de los nuevos creo que eran si no me equivoco era este y este vamos a filtrarlo y vamos a ocultar las que tenemos equipadas y si no me equivocado eran estos dos si aquí tenemos este 6 es bastante bueno porque con dos piezas buscar siempre por ejemplo la defensa el de defensa es decir este y es muy bueno porque nos va a otorgar una ventaja de 10% de velocidad aumentada al usar la habilidad especial es decir vamos a aumentar la velocidad y aparte vamos a aumentar al usar eso la velocidad de finral tenemos una posibilidad y es bastante buena este set pues podríamos sustituirlo por ejemplo por el set defensivo dejarle los dos de velocidad y sustituirlo por el set defensivo y el otro que os he añadido el otro que os he añadido pues también es bastante interesante en el cual vamos a obtener un 35% de probabilidad de otorgar una ventaja de un PE lógicamente de este equipamiento buscar también pues el entre largo es decir el entre largo de defensa que creo que no este es el de ataque el de defensa el de defensa es este buscar el entre largo de defensa que sería este este es el del PE en el entre largo de defensa y luego pues el pequeño que nos va a dar ataque mágico si aquí tengo yo los de ataque pero lo ideal es buscar el de ataque mágico aunque ya os digo que finral no va a hacer mucho daño pero estos dos nuevos equipamientos pues también puede venir muy bien sobre todo este último si tenéis que elegir alguno para por ejemplo sustituir si queréis hacerlo como lo tengo yo para sustituir pues la defensa así para sustituir la defensa si no queréis el equipamiento de defensa porque los de velocidad los dos de velocidad así mínimo son obligatorios si no queréis el de defensa pues el primero que yo le pondría sería este el de la probabilidad de obtener un punto de recargar su ulti para seguir dándole más velocidad a todo nuestro equipo os voy a hacer perder unos segundillos entre medio del vídeo para deciros que tenemos servidor hay servidor de discord el enlace lo vais a tener siempre en la descripción de cualquier vídeo y deciros que he modificado el servidor he dejado el servidor para black cover m donde podemos tener guías vais a tener las últimas subidas del canal vais a tener sección de build de personajes análisis de personajes código de regalo cuando vayan saliendo y las noticias y novedades cuando vayan saliendo y me vaya enterando que las vaya poniendo aquí en build de personajes creo que he dado permiso a todo el mundo para que pueda poner build de personaje para ayudarnos entre todos o para ayudaros entre vosotros si a mí no me cogiera conectado también creo que he dado permiso en código de regalo por si queréis compartir los códigos con todo el mundo lo único que tenéis que hacer es entrar al disco y canal secundario pues también tenemos lo mismo en el canal secundario pues vamos a tener las series de dragon hair shilling god y one piece three and pointer será todo y continuamos con los vídeos luego en los accesorios que vamos a buscar en finra pues vamos a buscar defensa aquí lo suyo también defensa y aquí hacer posible vida de principal en las estadísticas secundarias que vamos a buscar pues vamos a buscar defensa que es lo que mejor nos sale en porcentual vamos a buscar resistencia al daño que también es bastante interesante y luego vamos a intentar buscar vida a ser posible si no pues lo que nos vaya tocando si no podemos refinarlo lo que ya sabéis que para refinarlo necesitamos estos objetos especiales si no podemos pues nos quedamos con lo que los toque pero si nos da la posibilidad de refinar y yo solo refinaría los lr que buscaríamos resistencia al daño está muy buena en los accesorios defensa porcentual está muy buena en los accesorios y la vida porcentual está muy buena en los accesorios no le busquéis resistencia al daño crítico porque aquí en los accesorios el porcentual es bastante mierda aquí lo veis un 0,21 esto no sirve vale es mejor buscarle más defensa porcentual vida porcentual y resistencia al daño lo mejor que le podéis buscar a un personaje que queréis que aguante en los accesorios y luego qué talento le ponemos a finral pues aquí le podemos poner aquí le tengo ataque y tasa de crítico que esto estaría malamente le podemos poner ataque mágico y tasa de crítico aunque no la queremos para nada porque prácticamente finral no nos va a hacer mucho daño aquí sí es muy interesante la defensa y la resistencia al crítico como lo tenemos puesto y luego aquí muy interesante seguirle teniendo lo de la ventaja de obtener un punto de habilidad especial y resistencia al daño en cuanto a las piedras que le vamos a poner pues ideal resistencia o defensa en esta ocultamos las que están equipadas o le ponemos resistencia como yo tengo de resistencia a los estados o le podemos poner también resistencia al daño mejor defensa pero cuando la tengamos esta pero cuando la tengamos mejor yo le tengo puesta resistencia porque es de las mejores que tengo pero la de defensa le vendría igual de bien aquí pues el de ataque mágico y ataque la mejor que tengáis o una que no vayáis usar yo la tengo puesta esta verde ya os digo que no va no va a hacer mucho daño así que es indiferente la piedra de ataque ya sabéis que aquí está ataque mágico precisión y daño crítico pues ponerle la de ataque si os sobra o si una de precisión si os sobra no va a ser muy importante lo de ataque y luego aquí le podéis poner vida más velocidad vida o más velocidad sería lo que yo le pondría en este caso le tengo puesta la de vida aquí tengo la grande pero esa se la voy a poner a un tanque o le podéis poner más velocidad todavía entre vida velocidad le podéis poner más velocidad aún si queréis o la vida también sería bastante aceptable yo le tengo puesta la vida pequeña y le podría poner la velocidad pero estoy esperando a poder conseguir lógicamente la legendaria de velocidad y luego si se la pondría por eso no se la tengo puesta hasta ahora y bien esa sería vamos a guardar estos cambios esta sería la recomendación para finral su página es muy fácil de conseguir así que no voy a dar otra recomendación su página porque es muy fácil de conseguir y esa sería mi recomendación de equipamiento para finral pues esto es todo por este vídeo espero que os guste y nos vemos en próximos vídeos que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo